El día lunes estaremos en el jardín municipal, en la plaza principal, anotando a todas las mujeres que quieran realizarse la mastografía. Cada año traemos el convoy, lo traemos varios días y lo hemos llevado a diferentes comunidades, lo que es la Cabecera, la Comunidad del Triunfo y la Tenencia de San Lucas Pío, porque son los lugares que se concentran más céntricos para todas las comunidades. En esta ocasión no sabemos si aún lo vamos a poder traer, estamos en ese tema de la gestión, pero independientemente de eso nosotros estamos y vamos a inscribir a todas las mujeres para que puedan realizarse su estudio. Las vamos a trasladar nosotros con todas las medidas a Morelia, al lugar donde nos indiquen. Es un estudio muy importante que debemos de realizarnos todas las mujeres después de los 40, 45 años, por la situación que sabemos que hay un alto índice de muertes a causa del cáncer de mama. Y pues decirles, es el mes del cáncer, que se cuiden mucho, que se autoexploren y que se atiendan médicamente y aprovechemos estos estudios que nos brinda el gobierno del estado gratuitos para cuidarnos, porque la mujer es el pilar de la familia. Cuídense mucho mujeres y quiéranse mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!